¡Sí! Fueron las participantes de la octava competencia en Pinglico. Entre las últimas se ha quedado la número 5, Smart Iuli. Viene a buscar la punta, Flirtatious Last. En el segundo lugar se coloca Invade. En la tercera posición, Money's War. Más atrás avanza Island Philo. Luego se moviliza Somerox por la parte exterior de la pista. Se lo propio el ejemplar Grand Skylark. Y en las últimas dos posiciones se han quedado Smart Iuli y Bella Bettina. 22-2 es el parcial de los primeros 400 metros. Flirtatious Last está en punta cuando ingresan a la recta decisiva de Pinglico. Por el segundo lugar avanza Invade. Y para la tercera posición trata de colarse Money's War. Está en punta Flirtatious Last. La número 2, la número 6. Tiene tres cuerpos, cuatro de ventaja en punta con Jadon Barbosa. Aquí lo demás fue fácil. Flirtatious Last de punta a punta. El segundo lugar fue para Money's War. En el tercero, Somerox. Cuarta, Invade. En el tercero, Somerox. 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 En el tercero, Somerox.